Tenemos más información de lo que sucede en Guatemala. Preste mucha atención, sobre todo si usted se dirige por el Boulevard El Frutal, porque en este sector, en el trayecto del Boulevard El Frutal, que conduce directamente hacia Villanueva, se ha reportado un hallazgo. Las autoridades ya reportan a una mujer fallecida, que se encuentra precisamente el cadáver en una de las cunetas en el ingreso hacia Boulevard El Frutal, en carriles hacia San Miguel Petapa. Preliminarmente informan que pudo haber sido atropellada en horas de la noche o madrugada. El tránsito vehicular, ¿cómo está repercutiendo directamente al tránsito? Está bastante lento por este sector, así que por favor tómelo en cuenta. Las unidades de emergencia están apoyando en el lugar. Aquí observa usted parte de las imágenes de lo que sucede en este lugar. Recordemos que acá hay cuatro carriles precisamente en circulación. En determinado momento hasta se forman cinco carriles. Y recordemos que en horas de la madrugada no hay tránsito vehicular. Los vehículos utilizan esta carretera como si fuese una autopista. Conducen demasiado rápido y hay personas en los alrededores que se cruzan esta calle, esta carretera por parte de... Y tomamos en cuenta de que también es parte de una curva. Hasta cierto momento es imprudencia de ambos. Uno por conducir a altas velocidades y a otra persona por intentar cruzarse la carretera y existiendo una curva. Así que por favor, el llamado de atención es para ambas partes, para que no realicemos estos actos, porque no es la primera persona que fallece siendo atropellada. Así que guatemaltecos, por favor, a fijarse muy bien. ¿Qué es lo que viene en nuestros alrededores? Si viene vehículo, si viene motocicleta, si viene transporte pesado antes de cruzarnos. Pero sobre todo, si hay pasarelas en los alrededores, por favor, utilicémoslas.